La laguna obviamente está contaminada, desafortunadamente hay varias descargas que están cayendo sobre el cuerpo de agua y ya estamos tomando acciones, hemos estado hablando con el municipio para hacer una acción conjunta en el sentido de que antes de bloquear esas descargas o de sellarlas, tenemos que ver hacia dónde vamos a conducir esas aguas porque si nada más sellamos, nos vamos a posicionar un problema hacia la población que tiene que estar haciendo esas descargas. Entonces, estamos viendo dónde se va a descargar o conectar esas descargas para posteriormente que ya no estén paseándose ahí sobre el cuerpo. ¿Estas descargas tienen que ver con la Comapa o alguna empresa? Es Comapa y en algunos usuarios. ¿Se tienen contempladas algunas sanciones para Comapa? Pues, lejos de las sanciones, ahorita lo que tenemos que atacar es el problema inmediato, que es dejar que se siga contaminando la laguna y bueno, ya posteriormente las acciones legales estén a tomar por la contaminación de los cuerpos de agua, bueno, pues ya serán las instancias jurídicas.